Por favor, colóquense sobre el escáner e introduzcan sus nombres de jugador. ¿Nombre? Atlas. Bienvenido, Atlas. Por favor, coja su equipo. ¿Nombre? Navajero 2000. ¿No habéis oído hablar de mí? Pero... Bienvenido, Navajero 2000. Por favor, coja su equipo. Franco tirador. ¿Nombre? Chief. Chica asesina. Joder. Estos trastos sí que molan. Unidades de juego interactivo. He oído hablar de estas cosas. Tecnología de inmersión. ¡Qué pasada! Creía que era solo para la élite. No recuerdo haber leído vuestros nombres en la lista. ¿Habíais visto antes algo así? Por favor, pónganse los traques. La armadura con estructura de polígrafos compuestos ha sido diseñada para proporcionar la respuesta más precisa posible al tanto. Los trajes cuentan con 54 puntos de vibración calibrados individualmente para proporcionar una experiencia lo más parecida posible a un conflicto armado. El casco se ajusta automáticamente a la altura del vuelco. Mejillas y mandíbula para garantizar su seguridad durante el juego. La partida no puede comenzar hasta que todos los participantes estén equipados. ¿Qué? No voy a jugar, tíos. ¿Pero qué coño te pasa? ¿No es ese tu apodo? ¿Terrorista 1? Era solo una ironía. Ya lo pillo. La partida no puede comenzar hasta que todos los participantes estén debidamente equipados. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué está haciendo? Joder. Ha dicho que no quiere jugar. Dejadle salir. Por favor, ¡abrid la puerta! ¿Nos han encerrado? ¡Abrid la puerta antes de que la eche abajo! Escúchame, imbécil. ¿Ahora quieres largarte y hacernos perder el tiempo? Tú escogiste ese nombre, ¿verdad? Ponte el traje, tío, y enfréntate al juego. ¿Cómo te llamas? No podemos usar nombres reales. Zahid. Zahid. Si a los demás no nos importa, ¿por qué es tan importante? Por principios. Vamos. ¿Qué nos puede pasar? Reclutas, bajen sus visores. Iniciando el módulo de entrenamiento. Es increíble. ¿Qué pasaba? No me lo puedo creer. Es como volver al ejército. ¿Qué? Esto es increíble.